Él depende de mí, yo de él, ¿no? Y tenemos que estar seguros uno del otro, ¿no? No podemos fallar en estas paredes, estamos solos a 3.000 o 4.000 metros de altitud y no hay nadie que nos pueda socorrer, ¿no? A Edu Marín, lo de escalar montañas, le viene de niño. Su padre le transmitió la pasión por este deporte y él le ha dedicado su vida. En pocos años, Edu se convirtió en un deportista de élite, consiguiendo medallas en las competiciones más importantes. Con solo 16 años, se convirtió en campeón del mundo de escalada. Era un deporte que se me daba muy mal porque tenía sobrepeso, me adelgacé 8 kilos y a partir de ahí ya empezó la evolución. Yo creo que fue un cúmulo de circunstancias, está claro que al final tienes que tener algo genéticamente, pero tuve muchos factores positivos como un gimnasio debajo de mi casa, un buen entrenador, un padre súper fanático. Cuando un día suena el teléfono y te comunican que tu hijo ha quedado campeón del mundo, bueno, eso ya no me lo va a quitar nadie. Pero inesperadamente, el éxito llegó a su fin. En un día, perdió todo por lo que tanto había luchado. Siempre me ha gustado mucho el cachondeo y pasármelo bien y tuve la mala suerte de probar la cocaína justo antes de un campeonato del mundo. Y bueno, pues doy positivo. Me sancionaron con la pena máxima de dos años sin competir. En aquella época estaba entre los cinco mejores del mundo y para mí fue lo peor que me podía pasar. También tengo que decir que maduró mucho y que tuvo la mejor lección de su vida. Dejé la competición, empecé a crear mis propios proyectos, mis propias aventuras y bueno, pues sí que puedo decir que gracias a eso estoy donde estoy. Edu cambió la competición por el Big Wall, una modalidad muy exigente de escalada. Edu buscó un compañero muy especial, su padre. Gracias a su esfuerzo, Francisco volvió a posicionar a su hijo como uno de los mejores escaladores del mundo. Pues mi padre, que sea mi compañero de escalada, es muy gracioso, ¿no? Porque al final fue él el que me inició en este deporte. Fíjate, pues 20 años más tarde soy yo el que lo lleva ahora, ¿no? Es muy curioso y muy bonito. Estamos en Chiurana. Aquí tenemos las paredes que podemos ver varios sectores. Todo esto es la Chiuraneya Sur. Y luego enfrente es donde vamos a ir nosotros, que se llama Cale Borroca y que es 8B+, que es una dificultad bastante alta. El Big Wall consiste en escalar grandes paredes de roca de centenares de metros. La ascensión puede durar días. ¿Estamos ready? Vale, venga. Venga. Venga, Edu. Muy bien. Muy bien, Edu. La honestidad que te enseña la montaña, ¿no? La humildad, porque lo primero que aprendemos es el fracaso. Cuando vas a la montaña te das cuenta que por muchas ganas y fuerza que tengas, cuando la natura dice que no, es mejor bajarnos, porque no se puede. Durante dos meses, Edu y su padre hicieron cuatro de las vías más difíciles de escalada alpina de Europa. Lo llamamos deporte, pero al final es una manera de vivir y de entender la vida, ¿no? El hecho de compartir con la gente, el hecho de viajar, el hecho de conocer. Toda esa filosofía me la ha enseñado él, ¿no? Desde bien pequeñito. Y la verdad que estoy muy orgulloso de mi padre, ¿no? Bueno, los dos nos cuidamos y es algo que también se valora y la verdad es que yo con él iría al fin del mundo. ¡Gracias!